¿Qué es la Junta Calificadora de Educación Secundaria? Bueno, soy Laura Almirón, miembro sindical de la Junta Calificadora de Educación Secundaria. Nosotros, desde que está esta nueva conducción, el FURT, desde el año 2017, formamos parte de la Junta desde el año 2018. Y desde que estamos allí, venimos luchando fuertemente. Hemos logrado ocupar este espacio de las juntas calificadoras, tanto de secundaria como de primaria, como disciplina también. La lucha es constante y tiene que ver más que nada con los derechos de los y las trabajadoras de la educación, en este caso en nuestro nivel, en el nivel secundario. El principal eje de nuestro debate, de nuestra discusión y de nuestra pelea es poder realizar los movimientos estatutarios para todos los trabajadores y las trabajadoras de la educación que tienen que ver con los movimientos de traslados, acrecentamientos e ingresos. Estos movimientos hace muchos años que no se realizan por decisiones políticas, no solo del gobierno de turno, sino también por aquellos miembros sindicales y gremiales que pasaron por estas juntas y que desde sus lugares no ejercieron ningún tipo de fuerza ni presión para lograr los movimientos. Pasaron como sin pena ni gloria, por decirlo de alguna manera. Y bueno, nosotros ahora, para nosotras y nosotros, es realmente fundamental que logremos estos movimientos justamente para los y las trabajadoras de la educación. Nosotros entendemos que la decisión de no realizar los movimientos tiene que ver con una cuestión política pura y exclusivamente. No hay otra explicación en la dilación de los movimientos ni siquiera en las inscripciones de los bonos de puntaje. Los bonos sí se han logrado, creo que es lo único que se ha logrado llevar a cabo desde el año 2018. En este momento estamos realizando una nueva inscripción para bonos para los compañeros y compañeras que recién se reciben. Pero así todos seguimos, siguen habiendo muchas limitaciones. Y tienen que ver con esto, con que las decisiones son puras y exclusivamente políticas y tienen que ver probablemente con intereses de turno. Bien, en este momento, desde el mes de septiembre del 2020, en plena pandemia, comenzamos con la inscripción para el bono condicional de manera virtual. Sigue siendo de manera virtual. Este bono condicional es un bono inicial, no es un bono de puntaje, pero es un bono para aquellos compañeros y compañeras que están recién recibidos, que ya tienen sus titulaciones, sus analíticos, y desean participar en los primeros llamados y no en cuarto llamado, como uno participa habitualmente cuando es estudiante o recién recibido. Este bono funciona, ya está funcionando, a medida que van saliendo y se van firmando digitalmente, llegan al GEM de cada uno de los compañeros y las compañeras y pueden participar de los llamados virtuales. Los llamados virtuales se están produciendo desde el tiempo de pandemia, desde el mes de junio o julio del año pasado, y por el momento siguen siendo virtuales, por lo tanto, todo tipo de inscripción y postulación para esos llamados hay que hacerlos a través del GEMPAD. Una cosa más con respecto a los movimientos, que también lo estuvimos charlando recién en la carpa, nosotros logramos tener una reunión de comisión para los concursos el mes pasado, en el mes de febrero. Esa reunión fue llevada a cabo pura y exclusivamente porque se logró a través de la paritaria. Lo que ocurrió es lo que ocurre casi siempre con este gobierno, que, digamos, si bien las cosas están firmadas, nunca las terminan de llevar a cabo completamente. Luego de esa reunión no hemos sido citados nuevamente desde el sindicato ni los miembros de junta. Por lo tanto, estamos otra vez en la calle y esto creemos que no hay otra forma que no sea defendiéndolo gremialmente y desde la calle, desde la lucha. Estamos otra vez solicitando continuar con esas reuniones, continuar con el debate, continuar con la discusión para que no termine este año 2021 sin alguno de los movimientos que son tan sentidos por los compañeros y las compañeras justamente por la cantidad de años que hace que no se produce.